¡Amén! Pues hace unos días, hace unos días, unos par de meses Yo venía y me senté con mi pastor y le comenté algo Y el pastor me dio un consejo, pero yo lo sentí como que fue una orden Me dijo, vente a la ciudadanía Y yo le dije, ¿usted es el pastor? ¡Claro! me dijo, ok Y yo todo obediente fui Hice mis trámites Y volví donde el pastor, le dije, pastor, llame a la ciudadanía Me dice, oh, ahora te pones a estudiar Gloria a Dios La obediencia es bien bonita A veces no queremos obedecernos, entonces es un poquito incómodo Pero ser obediente es bueno ¡Amén! Y nada, entonces, luego puse a estudiar Pero recuerdo que primeramente mi hermana Nereida Me había dado una orden primeramente A mí me daban unos cupones, pero ya me lo bajaron Y solamente me daban 16 dólares Y yo vine donde mi madre postiza y le di el complejo Y ella me dijo, no se atreva a rechazarlo Ok, me quedo con eso ¿Qué sucede? Cuando fui a llenar los papeles para la ciudadanía Lo primero, el primer milagro que Dios hizo Es que no tengo que pagar los niños Solo sentamos por llenar eso Y me la aprobaron y todo sin pagar nada ¡Gloria a Dios! El milagro que Dios hizo Lo hizo financiero Porque todo lo que él hace va a ser bueno ¡Gloria a Dios! Lo segundo que hizo Dios fue que fui a Auseda A preguntar por cuánto me preparaban para esto Y me cobraban casi 400 dólares Volví donde mi pastor Otra vez a dar un plenpastor Me cobran casi 400 dólares Me dijo, no, eso está muy caro Estudia en su casa Aparte de eso, usted puede cantar en inglés Me dijo Y yo me quedé mirando y yo poniéndole a mí ¿Verdad que el pastor cree más en nosotros que nosotros? ¿Qué puedo cantar en inglés? Bueno, pero me fui callada Entonces llamé a una amiga Imagínense, vaya sacando cuenta Cuánto el pastor ya Dios me ha ahorrado allí a mí Ya me ha ahorrado mi humilidad, ¿no? Y entonces llamé a una amiga y le digo Oye, ¿dónde tú estás estudiando? ¿Yo puedo ir a estudiar? Dice, sí, claro, te voy a averiguar Pues allí me aceptaron sin pagarme un solo peso Imagínense ¡Gloria a Dios! Pues me estaba preparando allí Estaba estudiando Metida en esto Bien disciplinada yo Gloria al Señor Cuando me llega el papel de la huella Se lo enseña al pastor Me dice, hija, me asusta ¿Estás rápido? Y le digo, bueno, pues si el pastor está asustado Pero imagínate yo Que no sé nada de eso Me asusta Imagínate Entonces, bueno Me dice, ponte a estudiar Bueno, ahí sigo yo estudiando Pero después yo digo, bueno No estoy perdiendo tiempo en la escuela Y ya yo estoy preparada Y aparte ya el Señor hizo eso Me salí de la escuela Y seguí estudiando en mi casa So si bien disciplinada Una hora todos los días En mi casa Gloria a Dios Cuando, bueno, me llega el papel de la cita Ya llena la huella Me llega el de la cita Todo muy bien Gloria al Señor Cuando un día me pongo a mirar Y digo Pero si este mismo día Que se cumple mi residencia Y el mismo día de la cita Si no la paso Otro 700 dólares Vuelvo a donde el pastor Pastor Mira, este mismo día Que dice No, no te importa No, eso no es nada Me dice Pero eso es caro Tienes que pasarla Yo, ok, pastor Pero antes de esto Ya una amiga me había dicho Que un abogado Me preparaba por 600 dólares Y yo le dije Yo no voy a pagar 600 dólares por eso Si yo allá arriba Tengo un bufete de abogados Que no me va a cobrar Y yo solo peso Así le dije a mi amiga Y entonces le dije No, yo Yo ponía algún pacto con el Señor Y yo Yo no voy a pagar eso Le dije Eso es un poco de abogado Va conmigo Gloria al Señor Aleluya Y nada Todo estaba bien Todo estaba muy bien Hasta que llega el día Era el 5 de agosto El martes El 5 de agosto El pasado El de julio De julio Si es para estar bien pendiente Gloria a Dios Entonces ya el 4 de julio Yo estoy preparándome Yo no quiero estar en ninguna fiesta No quiero estar en ningún picnic No quiero estar en ninguna parte Porque mi mente está en eso Gloria a Dios Todo estaba muy bien En la noche Terminé de chequear todos los papeles Y llego a la casa Practico con Junior Y todo bien Hasta que Dije ¿Y en qué piso será esto? Yo le tengo miedo a los elevadores No me da vergüenza decírselo Horrible Ese es mi cuco Como dicen los niños Los elevadores Y digo Oye ¿En qué piso será esto? Llamo a una amiga Y le digo Oye ¿Tú que cogiste el examen? ¿En qué piso te tocó a ti? Dice ¿Ya tú no has chequeado tu hoja? No te dice Digo No La mía no dice Ah Pues chequealo Porque Hermano Todo estuvo bien Hasta que yo fui Chequeé este papel Piso número catorce Aleluya Voy donde Luya Enrique que tenga el cuarto Le digo Oye Todo estaba muy bien Y me dice ¿Qué pasó? Digo Piso número catorce Se me toca Dice Bueno hermana Entonces le va a tocar Subir por la grada Yo le di abusivo Gloria a Dios Tengo para decirle Que yo ese día No comí No bebí café No bebí agua Yo no bebí nada Yo no comí nada Porque mi susto No era el examen Yo dije No ya el Señor hizo eso Ya yo no tengo Que preocuparme por nada Humanamente Me preparé Ya Pero mi confianza Está en mi obra Mi problema Era el elevador Miren que cosa Me ahorra el Señor Todo eso Todo ese dinero Y mi problema Era el elevador Una cosa que el elevador Ni muerda Ni hace de nada ¿Verdad? Llego allá Llego a la puerta Y Dios Su gracia en mí Todo me lo pusieron Bien fácil Y entra por aquí Y da la vuelta por aquí Y voy Y me chequeo Y entro Y el policía Me hace así Y hay muchas puertas De elevadores allí Y él me hace Si o sea La que quieras Y yo me quedo Parar al lado de él Y yo le digo Pero yo voy a esperar A alguien aquí Porque yo no puedo Buscar en los elevadores Este policía se gozó Él se gozó Conmigo Y me dice Bueno no Que espera Entonces vino un muchacho Que iba a subir Y yo le digo Hombre voy contigo Dice ok Pero que pasa Que este muchacho Iba hasta el piso Número 10 Y yo le digo Cuando él llega a su piso Y abre la puerta Le digo Tú puedes seguir conmigo Hasta el 14 Le tengo miedo A los elevadores Y él se muere De la risa Y dice ok Sube conmigo Hasta el 14 Allá vengo Y me chequeo Y todo Pero yo tenía Un miedo tan grande Que me fui Temprano Y fíjense Que yo estaba allá afuera Y yo decía Voy a llamar al pastor Para que ore por mí Pero si yo le digo Que ore por mí Por eso El pastor me va a guindar No, yo me volví Gloria a Dios Cuando subo y arriba El policía chequea Todos los papeles Y me dice ¿Sabes qué? Tú estás Very, very, very Erre Llegaste a mi papá Baja al segundo piso Aleluya Siéntate en la cafetería Y espérate a las cosas En media La entrevista A mí era la una Y yo llegué Como Yo pensé ¿Qué importa? ¿Cómo lo seguí en media? No quería estar bien Señor Gloria a Dios Y nada Me tocó Bajar Y tuve que bajar sola El elevador Nada Me senté Y yo estaba así Pero yo nada Del ensayo Y nada de eso Era el elevador A la dos Así que estaba Ay, me tengo que subir El elevador Otra vez Y vuelvo Y te monto El elevador Otra vez A la dos Y yo me voy Y fui sola Ahí ya el Señor Ya me ha dado esa fuerza Y todo eso Allá arriba Porque nunca Nunca falta una Como dicen por ahí Cuando salió La persona que me iba a atender Y me dice ¿Tienes tu pasaporte ahí? Le digo sí Me dice Dámelo Y siempre la persona Entra para dentro Pero él se lleva Un pasaporte Hermanos Y se duró como unos Cuarenta y cinco minutos Para volver a buscarme antes Y fueron los cuarenta y cinco minutos Más a lo largo de mi vida Yo temblaba Yo hacía de todo Y miraba todo alrededor Y solo la policía por aquí Y policía por allí Y elevadores Y yo dije Ahora entonces Señor Me dijo Bueno pero tú dices Que tú me vas a pasar Entonces yo vergüenza Y cuando el hombre vino Y me llamó A veces no se hace La cosa bien grande Cuando el hombre me llamó Más fue la regañada Que me dio Que lo que me preguntó ¿Sabe por qué? Me dijo ¿Por qué lo haces? Y yo ¿Y ahora qué me dice? ¿Sabe que ahí le salen A uno todos los trapitos Al sol? Todos Ahí le salen a uno Todos los trapitos Al sol Como dijo el mazal Todos le salen allí a uno Y él miraba los papeles Es que yo no entiendo ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué tú haces eso? Pero gracias a Dios Que yo allí Lo que veía era el pastor Recañándome Dice el pastor ¿Por qué lo haces? Así me decía ¿Por qué lo haces? Y yo Imagínese Todo el mundo en inglés Imagínese usted Si apenas puedo hablar El señor yo Gloria a Jesús Yo solamente obediente Le dije a él ¿Tienes razón? Me dice No Dime por qué lo haces Digo No te puedo decir nada Me decía ¿Por qué tú firmas? Decía Tal vez una cosa Tal vez otra Son tus apellidos ¿Por qué lo pones diferente? Me dice Eso no lo vuelvas a hacer Me dijo Y yo le dije Bueno ahí no Ahí lo que estoy mirando Es el pastor El pastor Miren que bueno Todo sirve para bien ¿Ven? Gloria a Jesús Aleluya Nada El hombre me hizo Dos o tres preguntas Y me dijo Usted pasó Gloria a Dios ¿Y eso lo hizo quién? Eso lo hizo el señor Gloria a Dios Y todo lo que yo hace Lo hace bueno Por la parte de que Me salió todo gratis Aleluya Y aparte de que Me salió mi regañada Pero gloria al señor Que el señor Se glorificó Y yo te quiero decir En esta mañana Que si tú estás esperando Un milagro del señor Nunca pienses Que es algo muy grande Nunca pienses Que es algo imposible Porque para Dios No hay nadie imposible Solo te voy a decir Que no te aferres A tu sabiduría Sino a la sabiduría Y a la fuerza del señor Amén Se gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Amén 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 Amén